Hola, bienvenidos al objeto de aprendizaje errores más comunes en sentencias condicionales en lenguaje C. Bien, el objetivo de este objeto de aprendizaje es enunciar cuáles son los errores más comunes en el uso de sentencias condicionales precisamente en lenguaje C, sobre todo cuando se aprenden por primera vez estas sentencias. Se va a indicar además cómo es corregir estos errores. De esta manera hemos dividido el contenido que podemos ver aquí en los diferentes errores que normalmente se pueden cometer cuando se aprenden estas sentencias. Veremos en primer lugar cómo comprobar un valor numérico en un intervalo, cómo ver si una variable equivale o no a un valor, cómo ver si el valor de una variable es superior o igual a un valor determinado, veremos, recortaremos cómo deberíamos de colocar las sentencias cuando tienen más de una instrucción, también avisaremos sobre el punto y coma de las sentencias condicionales, hay que tener cuidado con dónde se coloca y también veremos cómo evaluar expresiones en sentencias switch, qué tipo de expresiones podemos evaluar, finalizaremos con un pequeño resumen de los conceptos vistos en el objeto de aprendizaje. Bien, el primero de los errores que se cometen en ocasiones es bien relacionado con el valor numérico en un intervalo, es decir, en ocasiones cuando tenemos que resolver un problema nosotros necesitamos comprobar si un valor numérico está en un intervalo determinado entre dos límites, es decir, si es mayor que un valor dado y menor que otro valor. Supongamos por ejemplo que v, como vemos aquí, es una variable entera y que queremos evaluar si está en intervalo cuatro nueve, es decir, si es mayor que cuatro pero menor que nueve. Una alternativa que se nos podría ocurrir a la hora de implementar esta comprobación sería la que vemos aquí, if cuatro menor que v menor que nueve. Esta alternativa además es sintácticamente correcta, si nosotros lo compilamos no nos va a dar ningún error el compilador al respecto, pero vamos a ver qué ocurre. Supongamos que utilizamos esa expresión con un valor de v igual a cinco, si nosotros ejecutáramos este código, esto se evaluaría a cierto, lo cual en principio es correcto, puesto que si tiene un valor de cinco sí que está entre cuatro y nueve. Pero sin embargo, si nosotros le colocamos un valor de uno a v, vemos que al ejecutar el código que también se evalúa a cierto. Es más, lo mismo ocurre cuando le colocamos un valor de quince que estaría por encima del umbral superior del intervalo, que también se evalúa a cierto. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué problema tenemos y cómo podemos solucionarlo? En primer lugar, el problema que tenemos es que lo que está haciendo es evaluar, primero, esta primera parte de la sentencia, si cuatro es menor que v. Esto puede ser cierto o falso, independientemente que sea cierto o falso, lo que va a devolver este operador relacional, como todos los operadores relacionados, será uno o cero. Uno si el valor es cierto, o bien cero si la expresión esta de aquí no es cierta, con lo cual seguro que aquí vamos a tener un cero o un uno, que en cualquier caso va a ser siempre menor que nueve. Es por eso que independientemente del valor que tenga v, esta expresión se nos va a evaluar, como podemos apreciar aquí, siempre a cierto. La segunda parte sería cómo solucionar esto. Para solucionarlo deberíamos de utilizar los operadores lógicos correspondientes. Es decir, tendríamos que evaluar, por un lado, que v es mayor que el umbral inferior que queremos comprobar, y por otro lado, que v es menor que el umbral superior. Como queremos que se cumplan ambas condiciones, utilizaremos el operador lógico AMB, plan lógico, de manera que todo esto se evaluará a cierto, sólo si esta expresión de aquí, cuatro menor que v, y esta expresión de aquí, v menor que nueve, son ciertas, si además son ciertas. Esta sería la manera correcta de implementar el valor numérico en un intervalo. Vamos a ver también que podemos tener un problema importante cuando comprobamos si una variable equivale a un valor determinado. Y esto ocurre porque muchas veces utilizamos el operador igual para hacer esta comprobación. Si nosotros implementamos este código de aquí, si lo que queremos es comprobar si v vale cinco, veremos que no nos va a dar ningún tipo de error de compilación. Es sintéticamente correcto esta expresión, esta expresión de aquí. Sin embargo, veremos que no se comporta correctamente, ya que siempre, siempre se va a evaluar a cierto. Aunque v tenga un valor diferente de cinco, veremos que siempre va a ejecutar la sentencia del if. Y nos va a mostrar siempre que ejecutemos este código, el vale cinco. Esto se debe a que nosotros con este operador igual no estamos comprobando si el valor de v es cinco. Lo que estamos haciendo es asignarle el valor de cinco. Entonces aquí lo que hacemos primero, el primer fallo, es que estamos cambiando el valor de v, asignándole un valor de cinco, y el segundo fallo es que, por supuesto, no estamos comprobando el valor que tenía v. Simplemente, cuando nosotros utilizamos el operador igual, lo que hace c, es que evalúa esta expresión como el valor que se está asignando. Por lo tanto, aquí está evaluando un cinco, un valor diferente de cero, y por eso siempre se evalúa a cierto. Bien, ¿cómo solucionarlo? Es muy sencilla la forma de solucionarlo, es utilizar el operador relacional adecuado. Hay que recordar que el doble igual es el operador que nos va a permitir comprobar si dos valores son iguales. El igual simple sirve para asignación, mientras que el igual doble sirve para comprobar si dos valores son iguales. Muy bien, el siguiente error que cometemos en ocasiones es cuando nosotros intentamos comprobar si una variable o un valor tiene un valor superior a otro dado. En ocasiones podemos utilizar esta expresión de aquí, este operador relacional, igual mayor, pero esto nos va a dar error si lo intentamos compilar, ya que en verdad este operador relacional no existe como tal. Si nosotros en c queremos comprobar si un valor es mayor o igual a otro, lo utilizaremos anteponiendo el símbolo mayor que al igual. De tal manera que si lo que queremos es comprobar si un valor es menor o igual a otro, también tenemos que anteponer el símbolo menor al símbolo igual. Bien, hay que destacar también que estamos obligados a utilizar las llaves cuando queremos ejecutar más de una instrucción en una sentencia de un condicional. De tal manera que un código como este, donde colocamos un valor de dieciséis en una variable, en principio haría que esta condición de aquí no se cumpliera, dieciséis no es mayor o igual que dieciocho, por lo tanto no se deberían de ejecutar estas sentencias. Sin embargo si lo ejecutamos vemos que sí que se ejecuta la segunda de las sentencias y eso es debido a que no hemos encerrado entre llaves estas dos instrucciones. La solución pasaría por tanto simplemente por recordar que hay que colocar entre llaves el bloque de instrucciones que queremos que se ejecute en un condicional. Destacar también un problema que en ocasiones nos surge cuando aprendemos sobre todo a utilizar el if y que es que colocamos el punto y coma tras la condición que estamos evaluando. Si colocamos el punto y coma tras la condición que estamos evaluando no nos va a dar ningún problema al compilar, va a ser un código sintácticamente correcto. El problema es que el compilador va a interpretar que la sentencia a ejecutar en caso de que la condición se cumpla es una sentencia vacía, es decir, esto de aquí el printf puedes votar estaría fuera de la sentencia del if, con lo cual esto siempre se va a ejecutar. Hay que tener especial cuidado en estas ocasiones y lo que tenemos que hacer es simplemente no colocar ese punto y coma tras la condición de manera que el compilador sí que interprete que esta sentencia es la que nosotros deseamos ejecutar si la condición que evaluamos se evalúa a cierto. Bien, terminar simplemente por último con un pequeño recordatorio con la sentencia switch y es la necesidad de evaluar siempre expresiones enteras, expresiones int o expresiones char. Si utilizamos un código similar al que vemos aquí en el cual estamos evaluando una variable real, veremos que nos va a dar problemas a la hora de compilar debido a que no nos va a permitir evaluar una expresión no entera. Bien, como resumen de conceptos hemos visto a lo largo del presente objeto de aprendizaje una serie de errores que frecuentemente se utilizan sobre todo cuando se acaba de aprender las sentencias condicionales if, else o la sentencia switch. Hemos indicado cómo podemos evitar estos errores y hemos indicado a qué aspectos hay que tener, hay que prestar especial atención para poder evitarlos. Y eso es todo, muchas gracias. Gracias.